Cuantiosos daños materiales es el saldo de un aparatoso incendio ocurrido el jueves por la tarde en la zona rural del municipio de Durango, en el que varios vehículos y la producción agrícola de un rancho resultaron en pérdida total a raíz del incidente. El siniestro se registró en las inmediaciones del poblado héroe de Nakosari, lugar en el que de acuerdo a la evaluación realizada por personal de protección civil, se incendiaron alrededor de 1.500 pacas de alimento para ganado, así como una camioneta Chevrolet Tahoe modelo 2004, una Ford Ranger modelo 1998, un tractor y una motocicleta. Todo indica que el siniestro se derivó de una situación registrada en un pastizal contiguo que alcanzó los corrales de un rancho para provocar los graves daños referidos. Según lo informado por la Dirección Municipal de Protección Civil, fueron necesarios un total de 25 elementos para controlar la situación en un par de horas, en la que además se utilizó una pipa de 10.000 litros de agua, dos camiones bomberos, dos unidades de ataque rápido y el esfuerzo de dichos elementos. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.